Para esta receta vas a requerir dos tazas de garbanzo previamente en remojo, media cebolla, un ajo, una taza de perejil, media taza de cilantro, dos cucharaditas de tahini, pimienta, curry, sal, comino y media cucharadita de polvo de hornear. Lo primero que vamos a hacer es licuar nuestros garbanzos en la procesadora o licuadora hasta que nos quede una pasta como esta que está aquí. Luego vamos a poner los demás ingredientes en la licuadora y luego lo que hacemos es mezclarlos, los revolvemos. Una vez que ya está bien mezclado vamos a empezar a hacer nuestras bolitas o croquetas, puedes darle la forma que tú quieras, en este caso yo hice bastoncitos, hice bolitas, lo hice de diferentes maneras y lo que vamos a hacer es introducirlos en el horno y como pueden ver aquí ya está listo. Realmente son deliciosos y prácticos.